Más a la calle, entendible, obvio. Román, te mandamos un abrazo y te agradecemos este ratito. Que sigas muy bien. Muchas gracias. No, no, muchas gracias a ustedes por el contacto y siempre a la orden. Román Machado, desde Caracas. Cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar acerca de la situación de dos mendocinos que han quedado detenidos en Chile. Y esto se debe a que intentaron cruzar a una familia venezolana de manera ilegal. Se trata de cuatro miembros de esta familia venezolana, tres de ellos son adultos y un menor. ¿Cómo fue el operativo que se llevó? Bueno, adelante. Esta familia fue en dos vehículos distintos a las cercanías de lo que es el complejo Los Libertadores. Allí los estaban esperando estos dos mendocinos. Uno tiene domicilio en Goy Cruz, el otro lo tiene en Las Heras. Cuando de repente autoridades del PDI de Chile se dieron cuenta de esta situación un poco extraña y es allí donde comenzaron a interrogar a esta familia venezolana que no presentaba documentación y que tenía intenciones de cruzar al vecino país. Además de que habían contratado a estos dos mendocinos y ya habían pactado un pago para que justamente les sirviera de ser el paso para el vecino país. Bueno, estas dos personas mendocinas que han sido identificadas con las identificaciones CAF y ORBL, ninguno de los dos tienen antecedentes penales en nuestro país y por lo tanto han quedado formalizados bajo el delito de tráfico de migrantes solicitando aplicar la cautelar de prisión preventiva. Ahora se tendrá que resolver en la justicia del vecino país qué va a pasar con estos dos mendocinos que intentaron cruzar a una familia venezolana de manera íntegra. Independiente de Rivadavia está de parabienes en lo que respecta a lo deportivo porque en este reestreno de la Liga Profesional tiene dos victorias... Estás en el 7.